HA! He! Dame tu cosita! 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 Muévete para aquí, muévete para allá Dame tu cosita! Ay, toma! Dame tu cosita! Hay, puma! Viiiiii! Niita, ok! Niita, ok! Jejejejejejeje. Ok! ¡Dame tu cosita! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 So basically... So basically... Ha 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 ha! Ma! Ts-t-t. Pffft-bha! Uh. I RES. bardzo pe... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, thank you! ¡Suscríbete! ¡Así! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es corazoné! ¡The window is open! ¡The window is open! ¡A thousand salad plates! ¡A thousand salad plates! ¡Empty hall! ¡Empty hall! ¡Ballroom with no! ¡Ballroom is open! ¡Forever! ¡Weber! ¡That's all! ¡That's all! ¡Wait to meet everyone! ¡Entre everyone! ¡Da! ¡The one! ¡The one! ¡Laugh and talk all evening! ¡Laugh and talk all evening! ¡Don't let them see! ¡Do let me see! ¡Soy for today! ¡Soy for today! ¡Hey! ¡Soy for today! ¡Way! ¡We! ¡Open up! ¡Open up! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Today! ¡Today! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Wha! ¡Wha! ¡Oh! 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 ¡SKAY DINING! 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 Om L sunglasses Mo o V Nis San Wait Moi Manga Mai B Manga Yo Plaid ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ballroom with no Ballroom with no For the first time For the first time Forever Forever That's all That's all Wait to meet everyone Wait to meet everyone What if I meet What if I meet The one The one Race Make that Life I'm lesser Life I'm lesser Don't let them see Don't let them see The game 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 Hey 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Rested and alone, resty de alone Got a dream, Danny D Woohoo, le-hoo-hoo Yeah, dream, yeah Yeah, dream, yeah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah ¡Suscríbete al canal! 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 It's fine, I'm not human. It's fine, I'm not human. Good day. Good day. Hidro Didum 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 AHHHHHHAHHHHH Didum Madrung Didum Ocoat Ocoat Ig Opa P A Ocoat Ocoat Opa Ocoat ¡Suscríbete! 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 ¡Wait! ¡Sí! ¡Sí! Smilin' OK. ¡All clear! ¡Y así! Música ¡Suscríbete al canal! 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 3, 2, 3, 4, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 2, 1 3, 2, 2, 1 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahh! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Nut Ranger! ¡Oh, yeah! ¡Oh! ¡Nut Ranger! ¡Oh, no! ¡Oh! Here we go, English now! Here we go, English now! I'm singing, but I don't know what they want. I'm singing, but I don't know what they want. Dame tu cosita! Ay, ay, ay! Dame tu cosita! Ay, ay, ay! Dame tu cosita! Dame tu cosita! ¡PIRRRE! I just wanna stop! ¡Joder! ¡Joder! Todo en mi aburación! ¡Joder, joder! ¡Joder, joder! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Regáname un piojo Que soy un piojo emigos Nunca iba agir había escuchado ese Crúsica Piojo Hi Piojo Es yo, en la pesticodose ¿Qué es tu nombre? Zara, ¿qué es tu nombre? Zolor Yeah, pero con un E Mi nombre es Adidas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal!